Se nos ha grabado a fuego El linde que no nos dejó pasar Tú en la cama y yo en los huesos ¿Cómo vamos a arrancar? Si tu voz me pide reto Y yo no sé claudicar Se está secando la regadera al sol Mientras pasan las horas en esta habitación Se nos ha muerto un trozo de reloj Por comernos a besos Se nos pasó lo tierno y la corteza Voy recogiendo las ganas A mi pecho en llamas De revertir lo que no pudo ser Con todo el alma En cada puerto charanga Soy alimento de nueva savia Y me dejo, y me dejo, y me dejo amamantar Con bosca y alquitrán Se está secando la regadera al sol Mientras pasan las horas en esta habitación Se nos ha roto un trozo de reloj Por comernos a besos Se nos pasa lo tierno y la corteza Mientras pasan las horas en esta habitación Mientras pasan las horas en esta habitación Se nos ha roto un trozo de reloj Se nos ha roto un trozo de reloj Por comernos a besos Se nos pasó lo tierno y la corteza ¡Suscríbete al canal! Gracias.